Hemos estado destacando escasa nubosidad en buena parte del noroeste, norte, noreste del país. Siguen hasta el momento así las condiciones, pero habrá un ligero cambio a la llegada de un nuevo sistema frontal dentro de las próximas horas. Esto viene desde la Unión Americana y avanzando hacia el sur. Por otro lado, hemos estado observando precipitaciones a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sectores del sur y también hacia el sureste, donde se mantiene un sistema de baja presión precisamente a lo largo de la península de Yucatán. Además, el flujo de humedad que ingresa del Golfo de México también es favorable para registrar lluvias hacia esta zona. Vámonos de lleno con los detalles para Ciudad Juárez durante este jueves. Cielo soleado por la tarde, 31 grados, la temperatura máxima y despejado durante la noche con 24 grados ya para finalizar esta jornada. Viernes con cielo soleado, 15 y 29, 32 grados este sábado. El domingo, 16 con 30, un cielo parcialmente soleado. En Chihuahua, 32 grados soleado, despejado por la noche y 24 grados para finalizar esta jornada. El fin de semana con condiciones favorables hasta el momento incluso cálido, máximas de 30, 33 grados dentro de este viernes, sábado y domingo. En el paso, condiciones de cielo despejado, 58 con 88 este jueves, 83 el viernes, el sábado con 86 de temperatura máxima. También un cielo despejado nos acompaña y prácticamente en todo Chihuahua. Despejado, mínimas de 10, 13 grados, 16 en Ojinaga, Cuauhtémoc, Casas Grandes con mínimas de 8, 9 grados y máximas que oscilan cerca de los 30 y los 32 durante este jueves para que lo tengan en consideración. Son los detalles y la información meteorológica, pero antes de despedirme quiero recordarles que Gasolineras Gaspro es la gasolina más barata de Ciudad Juárez y premia tu fidelidad.